Si un día despiertas y no estoy contigo No llores ni te preguntes qué pasó Recurre inmediatamente al olvido Y dile que ha sido un sueño al corazón Tú sabes que soy un loco aventurero Y no me conformo con un solo amor Porque voy amando a quien me pide el cuerpo Soy de alma gitano y de mente soñador Amame ahora que estoy aquí No me tomes en serio, no esperes nada de mí Soy un bohemio errante, libre como el aire Nadie podrá cambiarme porque yo he nacido así Amame ahora que estoy aquí Goza de este momento y luego olvídate de mí Soy un gorrión sin nido que vuela sin rumbo fijo Y por tu bien te pido No te enamores de mí Si un día despiertas y no estoy contigo No llores ni te preguntes qué pasó Recurre inmediatamente al olvido Y dile que ha sido un sueño al corazón Tú sabes que soy un loco aventurero Y no me conformo con un solo amor Porque voy amando a quien me pide el cuerpo Soy de alma gitano y de mente soñador Amame ahora que estoy aquí No me tomes en serio, no esperes nada de mí Soy un bohemio errante, libre como el aire Nadie podrá cambiarme porque yo he nacido así Amame ahora que estoy aquí Goza de este momento y luego olvídate de mí Soy un gorrión sin nido que vuela sin rumbo fijo Y por tu bien te pido Y por tu bien te pido Y por tu bien te pido No te enamores de mí No te enamores de mí Gracias.